Hola gente, muy buenas tardes a todos. Hoy les quiero enseñar a cómo recortar fotos y videos de Snapchat. Es muy fácil, así que vamos por ello. Una vez que ya tengamos descargado nuestro Snapchat y seguido de ello, pues hayamos ingresado con nuestro usuario y contraseña, vamos a acceder directamente a la aplicación. Estando aquí, pues tenemos dos opciones, o podemos hacer el video o simplemente podemos subir una foto de nuestra galería. En este caso voy a seguir la segunda opción y vamos a poner en fotos. Bien, una vez que estemos aquí, podemos hacer el ejemplo con fotos o videos. En este caso vamos a hacerle con este video que se encuentra aquí. Perfecto, lo tenemos aquí. Seguido de ello, tenemos esta partecita de acá abajo, la cual es para editar. Sí, ahorita ya estamos en ello. Y aquí, como pueden ver, en la parte lateral tenemos un sinfín de opciones, se podría decir así. En la cual, para poder nosotros recortar estas fotos o videos, vamos a hacer en la parte donde se encuentra esta como que... Las flechitas que están más hacia arriba y hacia abajo. Exacto, estas de aquí son las que nos van a ayudar para poder recortar el video como nosotros deseemos. Pues, si se pueden dar cuenta, aquí podemos rotar, podemos hacerle en pantalla grande, para poder así recortar o hacer lo que nosotros queramos con la fotito. En este caso le demos como que una parte así y le vamos a dar en el visto. Y sí, es así como vamos a poder cortar la foto y seguido de ello la vamos a poner en enviar, puede ser en mi historia o a los amigos que deseemos. Y pues, listo. Eso ha sido todo. Si tienen alguna duda o comentario, pueden dejarla aquí en la descripción de este video. No se olviden de compartir con sus familiares y amigos. Eso ha sido todo por hoy y hasta pronto. Gracias.